Hola, somos Correales y bienvenidos una vez más a este vuestro canal de dieta, ejercicio, entrenamiento y en definitiva de todo lo que tiene que ver con el culturismo natural, aunque a veces ya sabéis que no, y hoy es que... no, no, no. Y además estoy bastante, bastante cabreado, porque el tema es muy, muy, pero que muy delicado, ¿vale? El otro día ya anuncié en mis redes que había habido pucherazo electoral en las últimas elecciones generales, ¿de acuerdo? Eso ha traído un debate bastante polémico, sobre todo en Instagram. Yo hice ese vídeo porque vi un vídeo, valga la redundancia, de un canal de YouTube que se llama Patente de Corso, donde lo exponían con datos y documentos, y luego leí el comunicado de la Junta Electoral Central al respecto, que también, también era bastante palmario. Pero claro, digo, bueno, vamos a ver si realmente se está haciendo el escrutinio de dichas elecciones en la Junta Electoral Provincial de Madrid, que se ha habilitado en la Casa de Campo en IFEMA, pues me he preguntado, ¿por qué no vas, Chema? Y lo compruebas por ti mismo. Y es lo que he hecho esta mañana. Me he personado allí para comprobar si realmente ha habido pucherazo o no. Porque claro, tú puedes sacar unas conclusiones en base a lo que ves en un vídeo, en lo que oyes aquí, en lo que lees en un comunicado, pero no hay nada, amigo, como ver las cosas en persona y comprobar la realidad, para luego, sabiendo los datos y habiendo vivido la experiencia, sacar tus propias conclusiones. Como eso no hay nada. Así que me he ido para allá esta mañana y he hecho un reportaje que os voy a presentar. He tenido la suerte de encontrarme allí con Eduardo, que es un ciudadano como tú y como yo, que también se está preocupando mucho de este tema. Ya ha salido también por Internet hablando del asunto. Y tiene mucha experiencia en este sentido porque ya lleva varios años trabajando sobre las, digamos, elecciones generales y las irregularidades que está habiendo, no solamente en estas últimas, sino que también en las anteriores. Porque esto no es cosa de estas últimas elecciones, sino que también ha pasado en las anteriores. Entonces, bueno, pues me he ido para allá, he entrevistado a Eduardo y luego he hecho un pequeño reportaje donde os cuento lo que yo he visto. Esa parte tiene, digamos, una introducción y luego tiene un epílogo posterior porque, bueno, después de hacer la primera parte, pues me han ocurrido una serie de cosas muy importantes que, bueno, pues he decidido contar en esta segunda parte. Así que sin más dilación, como diría José María García, vamos con la bomba legislativa. Bueno, voy a hacer un poquito de Barrio Sésamo, abajo. Arriba, ¿vale? Para que así podáis ver dónde estamos. Estamos en la Casa de Campo, estamos en uno de los pabellones de IFEMA porque se está realizando aquí el escrutinio de las elecciones generales del 23 de junio, ¿vale? Porque, bueno, pues yo me he involucrado un poco en este tema porque me he quedado un poco alucinado. Yo he anunciado además en mis redes que ha habido pucherazo y, bueno, como unos medios dicen unas cosas, otras personas dicen otra cosa totalmente diferente, me he venido aquí en vivo y en directo para verlo yo, que es lo que teníamos que haber hecho todos los ciudadanos, ¿eh? Venid y comprobar. Y he venido y he comprobado. Entonces, a día de hoy, a día de hoy que estamos a sábado, puedo afirmar y puedo decir que desde el punto de vista de un humilde servidor que soy yo ha habido fraude. Esto me da igual que te guste, que no te guste, que me llames conspiranoico, que no me lo llames. Pero es la realidad. Os voy a decir por qué. ¿Por qué? Bueno, pues según, bueno, pues he ido indagando y demás, cuando yo vi un vídeo por internet, me enteré que no se habían contabilizado los votos para el resultado que nosotros hemos visto luego por todas las televisiones. No se han contabilizado. Es decir, esos resultados son en base a una estimación que ha presentado la empresa Indra. Pero no se ha hecho como marca la ley. Como marca la ley, se tiene que hacer un escrutinio de todas las actas, de todas las mesas electorales y después de ese conteo, establecer cómo ha quedado la cosa. Bueno, pues yo he venido hoy aquí para ver si se estaba haciendo ese escrutinio que en teoría se tenía que haber empezado ayer. El escrutinio general, no hago del voto por correo de los extranjeros o de los residentes en el extranjero. No, no, no. El escrutinio general que marca la ley no se está haciendo a día de hoy. Y es más, le he preguntado a varios apoderados que hay aquí, bueno, especialmente a una apoderada de Vox, y me ha dicho que a ellos no les han informado absolutamente de nada. No saben si se va a hacer ese escrutinio general que es lo que marca la ley, que tenía que haber empezado ayer. Entonces, hasta el día de hoy, los resultados que todo el mundo da por buenos no son resultados del conteo que marca la ley, sino son los resultados que ha puesto sobre la mesa Indra. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? Bueno, yo he entrado aquí como ciudadano porque, bueno, permiten a los ciudadanos entrar. Yo como ciudadano, que he leído, he leído además que se puede, se puede, pues, hacer fotografías porque vienes como ciudadano, pues, para tú corroborar que se está haciendo todo correctamente. Bueno, como sigo aquí, me dice el vigilante jurado que está dentro, porque no hay ni siquiera policía o guardia civil, un vigilante jurado que no se puede hacer fotos. Que no. Claro, porque si sacas fotos, demostras lo que hay. Pero os lo voy a contar, porque como lo he visto, os lo voy a contar. Bueno, pues hay una sala muy grande, una sala muy grande, donde hay muchos funcionarios que están contando los votos, ¿vale? Están contando los votos, que estos son los votos que han venido del extranjero, porque los votos de las elecciones todavía no se han empezado a contar y no se sabe si se van a contar, ¿vale? Ojito, entonces hay una sala donde ves a los funcionarios que están sentados con mesas, con unas urnas, contando los votos, y luego hay otro habitáculo cerrado, ¿de acuerdo? Que ahí no sabes lo que hacen. Lo único que puedes ver es que de ese habitáculo salen las cajas con los sobres que luego les dan a los funcionarios, pero este aquí, que esos sobres están abiertos. Esos sobres están abiertos, que son los sobres que luego cuentan los funcionarios. Yo creo que, bueno, esas cosas pues tendrían que venir cerradas, ¿no? Es como cuando uno está en una mesa electoral, termina de contar las votaciones, hace el acta de las votaciones, eso se mete en un sobre, ese sobre se cierra. Pues aquí, lo que viene, viene abierto. Y como en esa parte, en ese habitáculo está cerrado, pues no sabemos lo que pasa. Que cada uno piense lo que queda. ¿Qué es lo único que nos queda? Pensar libremente. Así que esta es la realidad del asunto. Yo me he venido aquí porque la verdad es que estoy muy cabreado. Me he venido aquí para corroborar lo que yo ya había anunciado, porque es muy bonito hablar en base a que si he visto esto, he oído esto, pero a lo mejor es venir, personarse y comprobarlo. Y lo he comprobado. Señoras y señores, a día de hoy, el voto, el voto, es decir, mi voto, el voto que yo deposité el día 23 de julio en la urna, mejor dicho, en las urnas, todavía no se ha contabilizado de forma oficial como la ley requiere. Y estamos a sábado. Eso es lo que se llama en mi pueblo un pucherazo. O sea, tengo que dar por buenos unos resultados de unos señores que se llaman Indra y mi voto sin contabilizar como manda la ley. ahora piensa, abre los ojos y empieza a movilizarte. Salió dando golpes en los cristales y gritando al cámara de antena 3. Sí, que encima me debe yo el respapolo por defender al cámara. Y yo también, porque claro, yo en el momento que vi que el cámara de antena 3 estaba asomándose a una de estas ventanas con la reportera grabando una sala en la que no se veían más que las urnas porque el argumento que utilizaba esta persona que se puso como un basilisco era que quería la intimidad de las personas que estaban ahí, de los funcionarios, cuando todavía ni se habían sentado, solo se veían las 160 urnas que hay en esta sala. Aquí hay excusas buenas para justificarse. Y aunque es de esta distancia, desde la calle que es de donde estaba grabando, entonces no se podía sacar absolutamente nada, más que 160 urnas. Oye, ¿viste la actuación de poner papeles en la ventana? Sí, 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 efectivamente. ¡Wow, alucinante! Es que a raíz de esto cuando vi que el encargado de toda esta parafernalia se puso a insultar y a golpear los cristales echando a gritos, diciéndole que sabían a los periodistas de Antena 3, al cámara de Antena 3, que sabían muy bien que no se podía grabar, que estaba terminante prohibido, pues cuando vi que al de Antena 3 le hacían eso, dije, bueno, pues yo como ciudadano que vengo aquí. Simplemente para verlo, digo, pues voy a grabar. Entonces fue cuando me puse a grabar por la ventana y entonces otra vez se ve en mi vídeo otra vez corriendo hacia mí. Yo me di la vuelta tranquilamente y empezó a golpear los cristales y salió aquí a decirme que de dónde venía, que de quién era y yo, un ciudadano de a pie que viene aquí preocupado por lo que se está haciendo aquí que la mayoría de los españoles desconocen. ¿Qué más irregularidades has visto? Ayer le estuve comentando pero básicamente lo que he caído es que repartían en una sala en que está la distribución de los votos que se van repartiendo entre los 160 funcionarios. Todas las unas parece ser que son iguales, hay una circunscripción única y los votos que salen de esa sala se los dan en paquetes, en cajas pequeñas de cartón con 80 o 100 votos que le dan a cada uno de los funcionarios. Parece ser que según iban comprobando el sobre que le daban, comprobaban, entiendo, que estaba en el censo que tenía derecho a votar, extraían el certificado de ese votante en el extranjero, el sobre del Congreso y el voto del Senado y los introducían en las dos unas correspondientes y resulta que vimos que la cantidad que duran desde las 8 de la mañana hasta las 6 y media aproximadamente que me marché yo pues no paraban de salir votos y votos, cientos, miles de votos, en total creo que son 47.000, miles de votos que van saliendo de esa sala y se los van dando abiertos, pero claro, no hay ninguna trazabilidad ni ninguna garantía de custodia y que esas cajas que no paraban de llegar, cajas de correos estén controladas, estén trazadas, que esos votos que salen ya, esas cajas, esos sobres que salen ya abiertos de la sala alguien haya podido manipularlos o no, intentemos la, confiamos en la buena fe de las personas que están ahí dentro, puede ser que los que están en esa sala son de delegación del gobierno y claro, yo he caído asemejando a que este proceso está intentando reflejar o simular el procedimiento que se utiliza en las votaciones en el que a las 8 de la tarde el cartero llega a cada mesa electoral con los votos que van dirigidos en concreto a esa mesa electoral, le da al presidente un taco de sobres, el que el presidente comprueba que esa persona que ha votado por correo apunta en el nombre, comprueban que está en el censo, que tiene derecho a voto, inmediatamente abre el voto, digo, abre el sobre, extrae las dos papeletas del Congreso y del Senado y las introduce. Pero claro, si imaginemos que a un presidente de una mesa electoral hicieran como lo estaban haciendo aquí durante 10 o 12 horas, estuvieron haciendo los funcionarios, imaginemos que a un presidente de una mesa electoral está ahí porque le ha tocado y están haciendo un esfuerzo tremendo de contar los votos, que le llegara el cartero a las 8 de la tarde con un taco de sobres de voto por correo abiertos, pues, ¿qué haría el presidente? Inmediatamente paralizaría la votación y diría todos estos sobres de voto por correo que están abiertos quedan absolutamente invalidados y yo no los voy a meter en la urna. Pues esto es básicamente el procedimiento que estuvimos viendo que están aquí. Bueno, seguimos aquí en la casa de campo. Os recuerdo que ahí detrás está el local donde se está haciendo el escrutinio de los votos que han llegado de los residentes del extranjero y bueno, os quiero comentar pues una cosa que he visto que no me ha gustado nada tampoco. Ha habido un señor que ha intentado hacer una fotografía que en teoría al público se le debe permitir hacer esa fotografía y bueno, le ha sacado el vigilante de seguridad como si fuese un toro de miura que lo ha agarrado así al pobre hombre además será pues un señor ya de avanzada edad y bastante delgado que digo madre mía, madre mía lo va a tirar pero vamos con una mala leche y estas cosas de verdad es que me ponen frenetes. Pues nada, también otro asunto que me ha llamado mucho la atención porque bueno, está hablando con un apoderado del PSOE y bueno, ni me ha mirado la cara. O sea, lo cual me parece de muy mala educación. De muy mala educación. Yo he ido con muy buena educación preguntándole un poco qué es lo que se había hecho qué es lo que se iba a hacer y el tío contestándome así muy altivamente pues como se hace siempre pues como se hace siempre pues si le estoy diciendo que yo he venido aquí como ciudadano porque me he enterado de que esto está ocurriendo y no sé cómo se ha hecho anteriormente porque no he estado presente pues como se ha hecho siempre pues como se ha hecho siempre de verdad, de verdad. Y luego donde sí he visto que me han atendido con mucha más humanidad y con mucha más receptividad ha sido la apoderada de Vox ¿eh? Por lo cual me quito el sombrero y luego la gente dirá es que hay que ver de Vox No, 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 pero si las cosas son hay que decirlas. Y ella misma pues ha intentado ayudarnos a los ciudadanos que estábamos aquí porque somos unos cuantos y esa y esa es la verdad pero resulta que ella también ha intentado un poco exigir ciertas informaciones a los suyos a los suyos a los que estaban por encima también ahí de Vox y le han quitado la credencial o sea, parece ser que tampoco les gusta a los de Vox que haya gente dentro de Vox que pregunte demasiado y que diga que se están haciendo mal las cosas y que no se está cumpliendo con la ley así que así que esto es lo que hay esto es lo que hay así que así que nada tenemos un país que es un país de pandereta efectivamente nos estamos convirtiendo en una república bananera como diría aquel y eso es la la realidad eso es la realidad bueno pues entre los sonidos de los grillos de la casa de campo me voy a despedir eso sí os voy a decir cuatro cosas antes de irme porque si no os las digo yo aquí la gente se queda callada como perra no pain no gain no croissants no mojar pan blanco por supuesto no agenda 2030 hi gila de miguel gila y hi el sector primario español y no indra porque indra está haciendo las cosas muy pero que muy mal seguro que a veces